El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador reducirá un 4% más al presupuesto de las secretarías federales, para regresar entre 4 y 5 mil millones de pesos a las universidades públicas, quienes por error del gobierno federal, registraron un recorte en el paquete económico 2019, lo que ahora se envía al Congreso para presupuesto a la presidencia, 1.300 millones. O sea, además, 4% menos para entregar estos fondos a las universidades. Y así en todos los casos. Hacienda menos presupuesto, gobernación menos presupuesto, explicó en la conferencia matutina. Lee, AMLO rectifica, el presupuesto de universidades va a corregirse desde Palacio Nacional explicó que esto se debe a las políticas de austeridad y sólo las dependencias que encabezan algunos de los programas sociales u obras de infraestructura, recibieron un aumento. En sus ingresos, tal es el caso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien por llevar mano del programa Jóvenes Construyendo el Futuro ya percibe un aumento de más del 100%, respecto al año pasado. También es el caso de la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Salud y la Secretaría del Bienestar, acerca del ajuste en el gasto de operación, es además de lo que ya se ajustó del presupuesto. Les comento, en el caso de Presidencia de la República, lo autorizado el año pasado, 1.800 millones de pesos que no es lo de vengado, estamos hablando de lo autorizado, aclaró, además, espera ejercer menos de 1.500 millones de pesos, monto destinado a las operaciones de la Presidencia de la República, ya que ahorrarán en gastos como la renta de vehículos, sin embargo, demandó a las instituciones de educación superior que se sumen a las políticas de austeridad y no derrochen los recursos, aunque esta decisión la tomarán dentro de sus órganos internos, las universidades son autónomas. Ellos tienen que resolver con sus órganos de gobierno interno. Esto es asunto de los universitarios. Y yo espero que actúen con austeridad que no haya corrupción, que no haya derroche. Ese es el deseo que tenemos, que se impulse la educación pública, pero que, al mismo tiempo, haya un manejo transparente del presupuesto, concluyó.